Cuando yo salgo con swing a cantar, toda la gente quiere guarachar Porque ellos dicen que traigo el ritmo que hace gozar Con los timbales, maraca y bongo, bajo y el piano que le da sabor A este mambo señores, sabroso que les canto yo Unos dicen poquito a poco, si lo ahora yo me sofoco Pues queremos sentir un poco bien el ritmo para vacilar Cuando yo salgo con swing a cantar, toda la gente quiere guarachar Porque ellos dicen que traigo el ritmo que te hace gozar Periñón Llegó la puertorriqueña de Periñón a la pista al bailador Que ahora es cuando es Yo, 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 yo no me pierdo este bembé Vengo a cantarles con estilo y con caché Y oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar Mulata y goza mi mambo como es ¡Rico! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!